Todo lo que vivimos, lo tengo que idear Todo lo que reímos, lo tengo que olvidar Abrazos y palabras, besos que me daba sin pesar Y ahora vivo solo, ya mañana Dios morirá Hay mentos y yo te digo que no te echo de menos Solo y me mata el mordimiento Que necesito de tu caricia y también prima de tu beso Pero la vida a mí me dice que me vueltas un tiempo Y ya te arrepentirás y me vendrás diciendo Que sin mí tú no puedes estar Que echas de menos peso y que me quieres abrazar Necesita estar conmigo y ya está en la casa ya Ay, vete De mi vida vete Que ya no quiero verte Que tú no me mereces Que tengo el corazón Partió por verte Ale, ale, ale Ay, vete De mi vida vete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!